A mí lo que me gustaría es que los niños y las niñas no sean discriminados porque tengan alguna discapacidad. Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad viven discriminación en todos los aspectos de su vida, la cual tiene origen en la pobreza, el prejuicio y la falta de servicios. Si tienes alguna discapacidad, debes recibir los apoyos necesarios para disfrutar de tus derechos. ¡Así somos y lo decimos con derecho! Niñas, niños y adolescentes por nuestro derecho a la no discriminación. Por Oaxaqueña de la Niñez, con el apoyo de la Fundación Bernard Van Lier.